Con una premiación de mil, dos mil y tres mil pesos a los tres primeros lugares y con la finalidad de fomentar el deporte, el Ayuntamiento de Domingo Arenas, que encabeza el alcalde Javier Meneses Contreras, a través de la Regiduría de Equidad de Género, Cultura y Deporte, la Regiduría de Educación y Secretaría General, estarán realizando el próximo domingo 27 de enero a las 8 de la mañana, la primera carrera campo traviesa de 15 kilómetros, categoría libre, femenil y varonil. Lo que venimos programando es una carrera que se va a realizar el próximo domingo 27 de enero, a partir de las 8 de la mañana a 8 y cuarto más o menos será la salida, lo que estamos impulsando son 15 kilómetros, primera carrera de 15 kilómetros campo traviesa, que se va a realizar aquí en nuestro municipio, pues lo que nosotros hacemos aquí junto con la Regiduría de Deporte y con el Ayuntamiento que conformamos, pues es motivar a los jóvenes, motivar a todos los ciudadanos a que, participen, a que se alejen un poco de los vicios que hay y bueno, pues que mejor impulsándolos al deporte, ¿no? Van a venir de San Martín, de Tlaxcala, son de varios lugares que ya están llamando, están preguntando, se van a incluir a la carrera, que pues está bien y más que nada lo hacíamos aquí en el municipio por motivo a motivar la juventud, alejarla de las drogas, de los vicios, de... Hay muchas cosas para los jóvenes que nos están apartando del deporte, que es lo que debe de ser, ¿verdad? Pero pues, esto es el inicio, vamos motivando poco a poco porque tampoco se van a incluir aquí a la carrera de hoy a mañana, pero vuelvo a repetir, es el inicio y espero, pues que... De hecho, yo como regidora voy a fomentar más el deporte y, pues esperando respuesta de toda la ciudadanía de aquí de Domingo Arenas también participando, más que nada, pues para que esto tenga un enlace más... Los interesados podrán inscribirse directamente en las oficinas de la Presidencia Municipal de Domingo Arenas con una cuota de recuperación de 100 pesos que incluye playera, medalla y kit deportivo, pero además pueden solicitar más información vía telefónica. Las inscripciones las pueden hacer aquí mismo en la Presidencia Municipal, se inscriben ya sea días antes de la carrera o el mismo día, me parece que vamos a estar inscribiendo todavía, y bueno, incluirá este que es playera, medalla y kit deportivo para el próximo domingo 27, este es categoría libre, categoría libre para que todos participen, y bueno, habrá una premiación del primer lugar que son 3 mil pesos, el segundo lugar son 2 mil, y el tercer lugar son mil pesos. Lo que comentabas, para las inscripciones y cualquier informe, se puede comunicar al número de teléfono 227-112-8591, en este número de teléfono pueden pedir información sobre lo que se estará realizando el próximo domingo 27 de enero, lo que vendría siendo la carrera. Pueden marcar, de igual manera, como ya tenemos algunos inscritos de Tlaxcala, de San Martín, se les está dando un número de cuenta bancaria para que hagan su pago, por si no pueden asistir aquí mismo a inscribirse, pero se les está dando esa posibilidad de que hagan su transferencia y se les estará tomando en cuenta, estarán inscritos. Les repito, el teléfono es el 227-112-8591, aquí pueden llamar y pedir informes.